Simplemente he dicho que creo que sería un error, evidentemente desde la absoluta lealdad y sabiendo que en estos momentos puede estar en fase de estudio, pero creo que es importante que se abra un proceso de reflexión. Cualquier tasa que cargue un sobrecoste, que quite competitividad, es una medida poco inteligente en un momento de recuperación. En un momento de recuperación es el momento de intentar que las tasas que afectan a tu competitividad o los impuestos sean bajos para que puedas competir mucho, vender mucho, crear mucho empleo y que ese empleo y esa riqueza redunde en mayores cotizaciones a la seguridad social y en mayores beneficios de las empresas. Con lo cual al final el Estado acaba recuperando más dinero puesto que ya has creado mucha más actividad económica. Pero yo creo que esa reflexión es una reflexión que hay que abrirla y que hay que escuchar al sector y que sin duda yo creo que en estos momentos la voz del sector es unánime pensando que una tasa de esas características sería un error.